Hola, estás en el canal de Poemas del Alma. Soy Tesneguén y hoy traigo un poema de Gustavo Adolfo Béquer, La rima 53. Pero antes de comenzar aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, a que nos dejes un comentario diciéndonos cuál es tu poema favorito para que podamos leerlo y a que disfrutes del resto de nuestro contenido. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.